Yo tengo una vida Y no me reconocerás Si tú me ves siempre contenta No me ocupo más de ti ¿Cómo podría si tú no eres el que quiero aquí? Porque me molesta Vi la señal Abrí los ojos y quedas detrás Bueno, al comenzar la mañana ya te hemos hablado De que vamos a tener mucho, mucho, mucho nivel En las entrevistas de este mes de febrero Que llega por aquí Pero es que para ir abriendo boca Tenemos nada más y nada menos Que a Lady Madrid con nosotros Pablo Domínguez Y ojito porque está muy bien acompañado Con Vilana por aquí Buenos días Buenos días Guillermo ¿Cómo estás? Buenos días para todos Gracias por invitarnos a tu programa De verdad es un placer enorme Para Lady Madrid Pablo, Vilana y todo el equipo Estar aquí contigo Y con todos los oyentes Obviamente Oye, qué buena pinta tiene esto Lo hemos puesto ya esta mañana Cuando me pasaban Pues bueno Todas las entrevistas Que teníamos Para este mes de febrero Y acabando enero Me decían Lady Madrid Digo yo Pero esta gente ¿Quién son? Y ya me cuentan un poco Dice Pablo Domínguez De la quinta estación ¿Lo conoce? Digo, por supuesto que sí Dice, mira esta chica Y te veo Vilana Y digo, wow ¿Esto qué es? Un proyecto con Muy buena pinta Hablándonos de él Sí, muchísimas gracias La verdad es que Estamos súper contentos Y súper emocionados Con este proyecto Dándola toda Por la música Por lo que amamos Y bueno Hacer música para todos vosotros La señal La verdad Va volando Y eso nos tiene Súper motivados Igual ahorita estamos trabajando En nuestro primer disco Que esperamos que pronto Este fuera Y pues eso, ¿no Pablo? Súper emocionados Guillermo Porque ha sido Una maravilla Encontrarnos Darnos cuenta Que nos gusta La misma música Que tenemos mucho que decir Que tenemos un montón De historias por contar Muy fresco Y muy fresco, ¿no Pablo? El tema de lo que vais a hacer Tiene pinta de ser Fresco, fresco O sea No sé cómo Sin quedarnos En grupos anteriores Pero Una adaptación muy fresca De la quinta estación ¿Podría ser o qué? Bueno Sí, nos han dicho de todo De hecho Una cosa que nos está sorprendiendo ¿Qué os dicen? ¿Qué os dicen? No solo No solo el tema De la quinta estación Sino que Nosotros lo medimos mucho También por la gente Algo más joven que nosotros Ajá Y esos ritmos A lo mejor Con un poco más de urbano En los estribillos Es un pop fresco Le está gustando mucho A todo el mundo O sea Yo creo que está como En el medio De gustarle Pues un poco A nuestra generación Que creció con Los grupos Rockset Mecano La quinta estación Pero luego Tampoco distorsiona mucho De lo que está sonando ahora ¿No? Entonces esa mezcla Yo creo que es lo que está La gente cautivándola El tema Y encima que es una canción Que los de cierta Ya conocemos ¿No? Es una versión Ya ves Ya ves Days of Face Tremendo Hemos llegado Para complementarnos En esta vida Porque tanto Como Pablo Como yo Venimos Con gustos Digamos un poco A nivel musical Entonces lo que hemos hecho Es unir esas ideas Y esos gustos Y bueno Así ha empezado a nacer Ese toque especial De Lady Madrid Lo que estoy fijando Bueno Primavera Verano ¿Tenéis previsto Que salga el álbum? ¿O puede que se Atrase un poco? ¿Cómo creéis que va la cosa? A ver De adito el álbum Los temas ya están Lo que pasa Que bueno Que por ejemplo En Spotify Está habiendo un recibimiento Muy bueno de la canción Y estamos todavía En ello Estamos en Como De hecho Que sepas que La primera entrevista Contigo Anda Anda Y sabemos A él No es cuando hace De hecho No acabo Bueno Y colaboraciones históricas Lo que va a haber En ese álbum ¿No? Esa es la idea La verdad es que Los singles Están muy muy bien Estamos trabajando Muchísimo Hay un poco de todo Hay baladas Hay temas Un poco más potentes Pero si estamos De hecho De hecho anoche Estábamos cenando Y estábamos como Muy claros Con el tema De que el sonido Queremos que sea eso Que lo que tú has dicho Algo muy fresco Muy energético Y que la gente Cuando lo escuche Un poco Lo empiece a bailar Estamos buscando Encontrar O dar ese punto De Lady Madrid Que cuando La gente lo escuche Diga Ah es que es Lady Madrid Y bueno En eso estamos Poco a poco No es ir construyendo También Estamos empezando A construir A hacer crecer Este proyecto Que por lo menos Ya nació Con la señal Porque teníamos Unas ganas enormes De que saliera Nuestro primer sencillo Y bueno Poco a poco Bueno os digo una cosa Si es que solamente Hay que escuchar a vosotros Escuchar vuestra voz en radio Ya es mágico Y de hecho Le he hablado un poquito Antes cuando Cuando he estado Comentando Que os iba a entrevistar Y tal He hablado de Pablo Domínguez A la audiencia Pero a Pablo Domínguez Le voy a poner yo El trabajo De que me hable De esta chica Vilana Que me cuente un poquito De donde sale Este talento Pues Vilana Apareció En nuestra vida En un momento En el Esos momentos Guillermo Que estás A 5 minutos De rendirte A 5 minutos De dejarlo todo Y porque El año pasado Fue un año Un poco complicado Y apareció ella Y la verdad Es que es una locura Fíjate No lo había contado No lo sabe ni ella Pero ayer No ayer Estaba haciendo Como una especie De story Como para ella Diciendo Que ha venido Un poco A revolucionar Nuestra vida Para bien Y es una pasada Porque es que Estamos en el estudio Y es como un torbellino ¿Te acuerdas Del demonio de Tasmania? La música O sea Es parar un segundo Y agarrar una guitarra Agarrar un teclado Agarrar un Quiero hacer esto Quiero hacer O sea No para Y eso Esa energía Yo creo que Que a mí Hacía falta Personalmente Oye Porque los instrumentos Lo maneja bien Todo o qué Hombre Con ganas Esa intentarme Aprender muchas cosas Sí Me encantaría Pero bueno Poco a poco Sí Claro Qué bueno Que no solamente Es vocal Es vocal el tema ¿No? No 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 Musicalmente La verdad es que La tía tiene unas ideas brutales Qué bueno En la señal Está Yo creo que está Como lo mejor De los dos Bueno pues Os puedo decir A nivel interno Que entre todas Las entrevistas Gente muy famosa Que vamos a tener Como vosotros Aquí en entrevista Pero me decían Guille Ojo Ojo A este proyecto Que te pasamos Ojo a Lady Madrid Ponle cariño Que te va a sorprender Bueno Solamente podemos decir Que esta semana Metemos en lista Esta semana Lady Madrid Ya está en lista Con nosotros Y que contéis Que vais a tener Todo nuestro apoyo ¿Vale? Mucho Es de verdad Bien pues Esto Esto solo se puede celebrar Yendo a verte En algún momento Y haciendo algo allí Pues mira Cuando Cuando estéis por aquí Por el sur Este programa Se fabrica En un pueblecito pequeño Garrucha En la provincia de Almería Junto a Mojácar No sé si os suena Oye que si no os suena Claro que sí ¿En Mojácar ha estado Pablo? Te he veraneado por ahí Sí, sí Guau Pues ya sabes Dónde está Garrucha Al ladito O sea que venirte por aquí Os venís los dos Que vosotros ponéis la música Y yo pongo la camba Ay Sería un placer Sería un placer Bueno Nuestro Nuestro batería Vive ahí En Almería O sea que Que para adelante Que bueno Que bueno Pues ahí tenéis el contrato Sobre la mesa Os lo he dejado Llega el toque colombiano Por ahí Un poquito Con Vilar Que bueno Pues chicos Muchísimas gracias Por haber venido A pasar un ratillo Con nosotros A Cadena Energía Estación GNG Y que sepáis Que vamos a seguir dando Toda la fuerza del mundo A esta nueva formación Que nace Como bien muestra Esta entrevista Con mucho brío Ay Muchísimas Muchísimas gracias Guillermo Por el apoyo Por creer en Lady Madrid Y os prometemos Que Muy buena música Es la que se viene De ahora en adelante Guillermo Darte las gracias a ti A todo el equipo Y a todo el público Que os escucha Gracias por apoyar Y por estar aquí En este sueño Gracias de verdad A todos los oyentes Y a vosotros Pues un abrazo gigante Que Dios bendiga Y la señal suena Todo volumen Le damos volumen A esa señal Nunca mejor dicho Cuidaos mucho Gracias Un beso Chao Chao Adiós Que bueno Que bueno Que energía Que buena vibra Lady Madrid No vas a parar De escucharlos Aquí en radio Con nosotros Y no está mal Hoy las estrellas A ti no me guiarán Ya tengo claro Que tú no eres Sé que quiero aquí Ya no me molestas Di la señal Abrí los ojos Y quedas detrás No ha sido fácil Ya no soy tan frágil Di la señal Abrí los ojos Sé que ya no estás No me dejaría rezar Así horrible Bueno Menuda semana La que tenemos Por delante Lady Madrid Acaba de visitarnos Un chico muy importante Autor de grandes éxitos De la quinta estación Que pues bueno Se sigue buscando su camino Junto a Vilán En esta ocasión Acabamos de tenerles En entrevista Y ojito Porque el miércoles Tenemos nada más Y nada menos Que a Funambulista Aquí en radio Una visita Muy importante Esta que estoy deseando Tener ya Bendita mi suerte Es uno de los exitazos De Funambulista Una de las canciones Que más te hemos puesto Por aquí Yo sigo dando números Para el jamón A ver si tienes suerte Y dices eso De bendita mi suerte Como dice Funambulista Que me ha tocado el jamón Y el vino No nos costó querernos Nacimos para eso Para jugar a vernos Comernos con los dedos Quedarnos en los huesos Con tu armadura de cristal Que todo lo vuelve Una ventana junto al mar Respiro la vida Y voy con una espada De cartón Hacerme valiente Bendita mi suerte 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 Bendita mi suerte